El jugador titular en esa posición se llama Isaac Castillo, él es el que tiene que llevar la responsabilidad de esta selección sub-20 en el Mundial, lo ha demostrado futbolísticamente, tiene más de 2.000 minutos en primera división, ha estado incluso en selección nacional en algunas convocatorias, por lo tanto este es el momento de ellos, de los jugadores 2003, el caso de Tomás Osorto, el caso de David Ruiz, Colton Jamal Kelly también que lo está haciendo muy bien en el Victoria y de ellos es la responsabilidad de esta sub-20. Profe, de momento amistoso con Maratón Reserva. Sí, vamos a estar jugando el día viernes contra Maratón Reserva, el equipo que dirige Emil Martínez, vamos a sumar un par de minutos, a ellos les sirve para seguir potenciando su equipo, a nosotros también para poderle dar minutos, seguir trabajando en nuestro modelo de juego y pues ya luego esperamos, como le digo día a día, nos levantamos y lo primero que hacemos es revisar el correo para ver si tenemos notificaciones de FIFA ya que eso nos va a facilitar más el saber la ruta que vamos a tomar. La mayor cantidad de tiempo posible, si pudiese tenerlo un mes completo antes del pitazo inicial del Mundial sería espectacular porque ahí volvemos a afianzar nuestros conceptos, nuestro modelo de juego ya que hemos tenido en algunos momentos por X y O motivo tenemos unos jugadores, en otros no los tenemos, por ejemplo, hoy tenemos a David Ruiz y a Jeremy Rodas que vienen de Estados Unidos pero no podemos tener a Valerio Marinacci porque él estuvo en el microciclo pasado y el club también lo necesita. Eso te cambia la planificación y no es como tener el plantel completo para poder afinar esos detalles.